Amándote y amándote, detrás de mis palabras lo conté Intentos tiempos y disfruté, a poco te empáquete Me muerto sin, te voy a comer, con una careta te mostré Hablándote y amándote Hablándote y hablándote, te protegí y te casé No asumí que fracasé y cuando me utilicé Ya no confías, confías que, si hay amor, no rompané Cuidándote y amándote, el corazón, no sé Ya no se ve Y ahora casi es frío y me da más llorar Y quiero comentarme y yo no quiero Y ahora casi es frío y me da más llorar Y ahora casi es frío y me da más llorar Intentos tiempos y disfruté, retrocedí y me acopaté Hablándote y amándote, otra vez de ilusión Y ahora casi es frío y me da más llorar Y ahora casi es frío y me da más llorar Y ahora casi es frío y me da más llorar Y ahora casi es frío y me da más llorar Y ahora casi es frío y me da más llorar Quiero conectarme y ya no quieres Todo este dolor quedó en tu programa y yo Sin que haya algo nuevo que nos hacía ¡Vamos! Te prometo amor Que no te voy a tener más, no te voy a mentir casi a mí Aunque no se vea, el sol también es un dolor Volvemos a ese No te voy a tener más, no te voy a tener más, no te voy a tener más ¡Vamos! ¡Vamos! No te voy a tener más, no te voy a tener más, no te voy a tener más